La esfera, la esfera no gira en mi Digo lo que importa, caigo demasiado La esfera, la esfera no gira en ti Si se abre una puerta, cierre en otro lado La esfera, la esfera no gira en mi Digo lo que importa, caigo demasiado La esfera, la esfera no gira en ti Yo ya no estoy pa' juegos, paso de los veintitantos Mis problemas son pa' resolverlos, no pa' ventilarlos Ya diez años con el rap y no me llevo a ningún lado Más bien yo lo llevé a partes donde nunca has estado Lo pasado, pisado, el futuro en mis manos No me la juego, me la rifa aunque sea comprestado Nunca supe quedarme callado Y dije muchas tonterías Hoy en día elijo entre traicionarme o vivir atado Mis temas son alijos cuando elijo publicarlos No me rijo por impulsos, mis plazos son largos Tampoco me fijo en lo que dijo el hijo de Don Ricardo Si él resuelve sus problemas es tirando la mano Yo me mantengo sano, entregado a lo mundano Si pienso en el universo es porque no tengo saldo No me digas una mierda, sé muy bien lo que valgo No me lo pueden quitar con una orden de embargo Tengo mis problemas pero soy mayor Cada quien su aire aquí se sofocó Nada que me ate así poco en todo Siempre agradecido siento poco en todo Tengo mis problemas pero soy mayor Cada quien su aire aquí se sofocó Nada que me ate siento poco en todo Siempre agradecido así poco en todo Yo soy buena gente, el carácter es congénito A donde vaya hasta el féretro Quise ser psicoanalista pero no como en el thriller Y ahora estoy cambiando hierba mixta por terapia al dealer He llegado al silencio Ya no estoy pensando en lo que quise perder Aún me fijo en el precio Y me doy por servido hasta cerrado el buffet Pa' qué hablar mal si se acabó la amistad No vaya a olvidar, puto tengo más fe No te lo tomes tan literal Todo aquí tienes ambigüedad, el odio es personal Me deja expuesto como inmunodepresores Después bajo mil llaves más que en caja de valores El tiempo pasa y gasta igual que en casas de adobe Pero no hay comparación pa' ser quien eres La esfera, la esfera no gira en mí Digo lo que importa, caiga demasiado La esfera, la esfera no gira en ti Si se abre una puerta cierre en otro lado La esfera, la esfera no gira en mí Digo lo que importa, caiga demasiado La esfera, la esfera no gira en ti Si se abre una puerta cierre en otro lado Tengo mis problemas pero soy mayor Cada quien su aire aquí se sofocó Nada que me ate así poco en todo Siempre agradecido siento poco en todo Tengo mis problemas pero soy mayor Cada quien su aire aquí se sofocó Nada que me ate siento poco en todo Siempre agradecido así poco en todo La UBENELALECHE La UBENELACHE La UBENELACHE La UBENELACHE La UBENELACHE La UBENELACHE